Alguien me toca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un trato de risos de la antigüedad Y es que el mundo ha de dar un antón Pero en una roja me abrió Un trato de los pibes de Dios Yo canto bien la de tu Es una de las rocas, es una de las rocas Y tú me animó Y te ríes más por la fiesta Si es que es San María, no déjeme Déjeme, déjeme Se creen con tu alma, ya te doy Déjeme, déjeme, déjeme Se creen con tu alma, ya te doy Es una de las rocas, es una de las rocas Y yo canto bien la de tu Es una de las rocas, es una de las rocas Y tú me animó Y tú me animó Y tú me animó Y tú me animó Yo canto bien la de tu Y tú me animó 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!